¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, pero para que mejore tu día te traigo este increíble video donde te estaré hablando sobre Deriva y toda la obsesión de la comunidad que tienen con él al siempre relacionarlo con nuevas chicas de Fortnite. Así que quédate en este video que te aseguro que será de tu agrado. Este video estará algo corto, pero simplemente quería tocar un tema que se me hace bastante curioso. Así que amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra de Deriva? ¿Acaso sientes nostalgia? ¿O piensas en una skin y esa skin es tu favorita? La verdad es que siempre me he hecho esa misma pregunta y no tengo una respuesta concreta para saber cuál es el verdadero secreto para el éxito de Deriva. Menciono todo esto porque siempre sucede exactamente lo mismo al inicio de una nueva temporada. Como ustedes sabrán, Deriva lo conocimos en la quinta temporada, ¿verdad? Aquí nos daban a entender que Deriva tuvo una relación amorosa con su amiga Bombardera. Pero resulta que aunque este personaje nunca lo vimos relacionado de nuevo en la historia de Fortnite, siga siendo acto de presencia por todos lados, ya sea por YouTube, Facebook y más redes sociales. Cada que sale una nueva temporada, relacionan a Deriva con la primera chica del pase de batalla. Deja que me explique de una mejor forma, ¿vale? En la temporada número 7 conocimos a Lince, quien fue una skin muy bien recibida. ¿Quién sabe por qué la recordaremos tanto, verdad? Ja, guiño guiño. Pues resulta que inmediatamente comenzaron a hacer videos sobre que Deriva se encontraba viviendo con esta chica al tener un amorío con ella. Pero no conformes con eso, en lo que fue la temporada número 9, al ver una nueva skin en el pase de batalla llamada Rox, no tardaron nada en comenzar a crear teorías respecto a que Deriva no había regresado al mundo de la tierra donde nosotros vivimos, sino que él había conocido a Rox para enamorarse y vivir a su lado por toda la eternidad. Aquí muchos dirán que qué pasó con la temporada 8, ¿verdad? Pues resulta que aquí no tuvimos una skin femenina en los primeros niveles del pase de batalla, únicamente tuvimos a lo que fue el parche negro y a híbrido, así que por eso no hubo tanto revuelo hasta la temporada anterior. Lo curioso es que aquí no terminó todo, ya que en esta nueva temporada número 10, vimos a una skin mujer en los primeros niveles, que responde al nombre de Catalizadora. ¿Y qué creen que sucedió? Así es mi querido amigo, comenzaron a relacionar a Deriva y Catalizadora como pareja. ¡Qué raro, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí es mucho más comprensible, ya que se parecen bastante tanto en físico como en su vestimenta. Como les mencioné a inicios de este video, sigo sin entender el por qué siguen sacando a Deriva y relacionándolo con las nuevas skins en cada temporada. Tal vez sea porque causa nostalgia, o porque no lo quieren olvidar, así que supongo que esto seguirá en las siguientes temporadas. Y por supuesto, el secreto de saber el éxito de Deriva, seguirá sin ser resuelto. Pero me gustaría que aquí abajo, en la caja de comentarios, tú me dijeras qué es lo que piensas sobre lo que acabé de decir en este video. Lo puedes comentar aquí abajo, en la caja de comentarios. Claro, con el debido respeto, que todo mundo se merece. También les dije que este video será muy muy corto, pero creo que bastante interesante, ya que muchas personas no querían tocar este tema, pero yo quería darles a conocer mi punto de vista y mi opinión sobre todo, para que ustedes digan si comparten la misma idea que yo, o si de verdad piensan todo lo contrario. Lo siento amigos, lo olvidaba, lo olvidaba. Les recuerdo que aún está vigente en lo que es la rifa de pases de batallas y skins. Para participar, únicamente deberás de darle like a mi página de Facebook, y mandarme lo que es una foto, video, captura, lo que quieras, donde se pueda ver que me estás apoyando como creador de contenido en la tienda de Fortnite. Debes de poner un gesto particular, puede salir tu cara, una mano, lo que sea, donde se diferencie que es una captura tuya. Te voy a estar poniendo un ejemplo ahorita mismo, para que no te confundas. También debes de poner el hashtag pase de batalla o hashtag skin, depende por lo cual tú debes de estar participando. Esta rifa se cerrará lo que es el 17 de agosto, así que aún tienes bastante tiempo. Te repito, es darle like a mi página de Facebook, y mandarme lo que es la captura o video por cualquier red social. Así que pues, ahora sí, es todo amigos. Espero que este video haya sido de otro grado, y sobre todo, que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal, ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutamos del video, invertiendo tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por qué le quedes, es un pecado, menos a tu lista. Chau chau chau. ¡Suscríbete al canal!